un saludo tengan todos como siempre te digo espero que se encuentren bien en este día que traemos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca de un partidazo que se dio hoy en la tarde entre curazao y república dominicana y también hablarte de raúl valdés señores que acaba de ascender en series del caribe acaba de ascender en series del caribe y ya te cuento ya te cuento como siempre te digo yo no me demoro más ni te demoro más y ya comenzamos partidazo que disfrutamos en la tarde de hoy donde el equipo de república dominicana venció a el elenco de curazao dos carreras por cero dos carreras por cero un partido bien pero bien cerrado de principio a fin donde ninguna novena quiso dejar nada para luego te digo esto porque el picheo se mostró señores a una altura brillante a una altura brillante donde ambas ambos equipos salieron a buscar el triunfo salieron a buscar el triunfo cosa que no tuvo la suerte el equipo de curazao pero si la del conjunto dominicano donde te decía ganó dos carreras por cero los números finales de este encuentro fueron cero carreras tres indiscutibles solamente tres indiscutibles para curazao y cero error una defensa bastante hermética para república dominicana los números finales dos anotaciones siete indiscutibles y solamente un error a la defensa en este partido señores los mejores de este choque por parte de dominicana fueron núñez que se fue de 4-2 con carrera anotada el robinson cano que se fue de 3-1 con una remolcada y darwin lugo que se fue de 3-2 con remolcada por parte de los de curazao robert verdardina que se fue de 4-2 pero no pudo anotar en este caso una de las jugadas una de las jugadas inconveniables jugadas en este partido fue una que se hizo de doble play a nada más y nada menos a androton simon queriendo estafarse la tercera base después que ese tiro del tercera base había llegado a primera vean ustedes la jugada jugadón una de las jugadas que a mi entender decidió también este partido vean ustedes jugadón señores qué combinación qué rápido el tiro de primera a tercera rapidísimo el árbitro ni lo dudó ni lo dudó en cantar ese árbitro muy rápido muy rápido todo rapidísimo ahí vemos el público los fans del equipo dominicano cómo lo festejaban señores una jugada que cerraba play porque estaban en las postrimerías de este encuentro una vez más te lo pongo para que le eches mira un bititi como te digo observa la jugada qué defensa qué rapidez androton simon no tuvo ningún tipo de chance vean ustedes que lo sacó pero con tiempo con tiempo lo sacó fácil no hubo ni ni repetición ni mucho menos porque y aquí en este en este momento el partido en ese momento el partido se encontraba una a cero recuerden ustedes que dominicana vino a hacer la segunda carrera ya en el final de la entrada donde le faltaba solamente tres aos para consagrarse con la victoria pero uno de los que si no podía pasar por alto señores uno de los jugadores que no podía pasar por alto es nada más y nada menos que este que te voy a poner ahora raúl valdés jugador destacado el partido recuerden ustedes que ante venezuela ante los tiburones de la guaira lanzó cuatro puntos una entrada donde permitió solamente una carrera limpia una carrera limpia quiere decir que va por nueve entradas en esta serie del caribe aquí lanzó por intermedio de cinco entradas permitiendo solamente dos indiscutibles ninguna carrera limpia vean usted inmaculado la casilla de carreras limpias y recetando nada más y nada menos que siete ponches porque el resalto esto lo de los siete ponches primero porque son siete ponches cinco entradas eso para cualquier lanzador es satisfactorio pero en el caso de raúl valdés señores es porque se se convierte en el segundo lanzador en todas las series del caribe con más ponches en esta en la historia de este torneo es el segundo lanzador con más ponches en la historia de este torneo raúl valdés no me imagino que mínimo deben hacerle una estatua en república dominicana a este cubano si es cubano pero deben hacerle al menos una estatua en república dominicana porque el jugador cubano ha demostrado que tiene un talento invidiable sigue una vez y otra vez demostrando la capacidad y la calidad que tiene y que posee a sus 46 años recuerden bien que a esta altura muchos estuvieran disfrutando de la playita de su dinero que han ahorrado de tantos o todas las inversiones y negocios que han que han construido a lo largo de su carrera jugador que vio acción en la mlb vio acción en las ligas de las ligas de asia también o sea ha visto acción en todas las mejores ligas del mundo este jugador cubano raúl valdés aquí se fue en cinco entradas no permitió ninguna carrera solamente dos indiscutibles y siete ponches y se convirtió como te decía una vez más las palmas para él en el segundo lanzador en la historia de los clásicos de series del caribe que más poncha me imagino que república dominicana señores deben haberlo alabado deben haberlo alabado por todas las proezas que ha hecho este lanzador no solamente república dominicana creo que en cuba también todos los fanáticos que tiene porque tiene bastantes fanáticos que en cuba y en eeuu también tiene muchos fanáticos este jugador es toda una institución en república dominicana al igual que yuníes quimaya que lleva muchos años ambos son nacionalizados dominicanos y llevan muchos años lanzando para esa para esa patria o para esa bandera que defienden muy bien los colores de esa bandera ya sea con los tiras del 16 ya sea con los leones del escogido con el equipo que venga porque casi siempre trata de venir como jugador al menos de refuerzos si es que su equipo no pudo ganar la serie final en la lidón pero una vez más las palmas para raúl valdés se merece lo que ha hecho y se merece porque no dominicana llegar a la final claro primeramente tiene que pasar muchas cosas tiene que pasar muchas cosas seguir ganando como lo han hecho hasta ahora ya acumulan tres victorias dos derrotas curazao dos victorias y tres derrotas y la tabla se pone bastante roja se pone bastante roja por qué razón porque juega hoy venezuela ante ante panamá panamá que está clasificado ya para más está clasificado pero aún panamá quiere seguir buscando victoria tiene cuatro victoria esto no sólo esperaba nadie esto no lo contó nadie no lo sabía nadie panamá tiene cuatro victorias vean ustedes puerto rico tiene tres victorias por está descansando y juega mañana ante curazao tiene tres y uno o tres y dos disculpen tiene tres victorias y dos derrotas curazao que tiene dos victorias y tres derrotas pudieran hasta empatarse mañana y si mañana pierde república dominicana hubiera un triple empate y habría que ver eso sin sin descartar lo que pase hoy ante venezuela y panamá señores esta tabla se ha enredado de una manera que hay que ver cómo termina esta esta enredadera como diría yo hay que ver cómo termina esta enredadera porque las cosas se están poniendo bien calienta ya te traigo otros resultados ya te traigo otros resultados después de una pequeña pausa en otros resultados en otros resultados que pasaron en la jornada fue ya la despedida y si es verdad que ganaron los mexicanos los termos y yo vencieron cinco carreras por dos a nicaragua un equipo que este es el único partido vean ustedes de los cinco partidos 5 de los cinco partidos que ha disputado el elenco nicaragüense todos los había empezado ganando ya sea con panamá ya sea con bueno con todos todos los partidos con los partidos que había disputado con puerto rico con todos los elentos con dominicana había empezado ganando señores ganando y no pudo lograr su cometido que era al menos lograr una la primera victoria en serie del caribe para este conjunto porque recuerden ustedes que nicaragua está debutando en el caso de méxico estoy seguro que sus fans tienen su una una sensación bastante agridulce donde se van con varias sensaciones encontradas se van viendo pudiendo ver a un equipo jugar aquí en miami con mucha mucha afición mexicana y por otra parte sabiendo que su equipo no estará en semifinales su equipo no estará en semifinales porque logró solamente dos victorias y cuatro derrotas quedando así fuera de la tabla al menos de posición de los cuatro que van a estar en semifinales que aún como te decía va a estar bastante caliente con que hasta el día de mañana no se va a saber nada son a mi entender cuatro plazas para tres cupos porque a panamá está clasificado cuatro plazas para tres cupos y ya me dijo adiós y adiós una lamentable noticia porque muchos tenían mucha esperanza en este equipo mexicano un equipo mexicano que va a tener que esperar el próximo año a buscar mejores posiciones en series del caribe recuerda bien que mi nombre es yuseis esto es el combo deportes suscríbete si es que no lo has hecho comparte para que otras personas puedan visualizar este contenido y recuerda por hoy estamos terminando pero como siempre te digo mañana estaremos con más chao lo tanto elierto un micro лавi1 lo tanto tenemos solo los 当om